Problemas, chicos, como tú, como yo Amores tan extraños que te hacen finica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas para definir Las auténticas son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si será el amor otra vez